TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Uno de los proyectos más importantes en materia agropecuaria del gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, es el de las alianzas productivas. Y una de las alianzas más exitosas que ha tenido el departamento, apoyada por el Ministerio de Agricultura, es la Alianza de Lulo de la Asociación Asomel, en el municipio de Chámiza, donde se benefician 27 familias de pequeños productores agropecuarios. Gracias a la organización que ha tenido esta organización, actualmente los productores que hacen parte de la Alianza de Lulo, cuentan con un punto de venta de insumos agropecuarios implementado con recursos del Fondo Rotatorio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca, B. Otilia, C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.